¿Sabías que hubo un Inca que es conocido como el Alejandro Magno de América? ¿Y que su gran afán de conquista y aventura lo llevó posiblemente a explorar islas de la Polinesia a miles de kilómetros de Sudamérica? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y a nombre de la familia de Walmart Adventures, sean nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no estás visualizando este video desde YouTube, como siempre te recomiendo visitar nuestro canal Walmart Adventures para visualizar más de nuestro contenido. Continuando con nuestra serie de videos sobre gobernantes Inca, Esta vez nos toca hablar del Inca que sucedió a Pachacútec durante los gloriosos años de la máxima expansión del territorio incaico. Una persona que muchos consideran superó los logros de su progenitor. Acompáñenme y veamos un poco de la historia de este gran conquistador y aventurero. ¡Comencemos! El nacimiento de Tupac Yupanqui probablemente se remonta al año de 1440, cuando Pachacútec acababa de volver al Cusco tras una fructífera campaña por el Coyasuyo, las tierras altas que se encuentran al sureste entre los actuales Perú y Bolivia. El nacimiento del próximo Inca coincidiría con los festejos de esa exitosa campaña. Según el cronista mestizo Garcilaso de la Vega, el nombre de este Inca se traduce como el resplandeciente, un nombre más que premonitorio para todo lo que este Inca lograría realizar en vida. Según nos relata Sarmiento de Gamboa, Tupac Yupanqui creció recluido en el Coricancha, rodeado de sus maestros los amautas. Posiblemente realizaba visitas a las provincias cercanas de manera incógnita, conociendo más de cerca a los pueblos y entrenándose en el arte de la lucha. Al cumplir su mayoría de edad, realizó la ceremonia del Guarachicuy, unas pruebas de destreza física y mental que marcaban el salto de los jóvenes hacia la adultez. Y al mismo tiempo, a su incorporación al ejército Inca. Una vez culminadas estas ceremonias, y ya cumplida su mayoría de edad, fue nombrado co-gobernante y sucesor de su padre en una magna ceremonia. Destaca el hecho de que Tupac Yupanqui no fue el primer sucesor que designó Pachacútec, sino que ese fue Amaru Yupanqui, otro hijo suyo que no mostró las suficientes aptitudes y destrezas para la guerra en una campaña por el colla suyo, pues se trataba de una persona de carácter humilde y tranquilo. Igualmente existe la versión del cronista Juan de Betanzos, quien menciona que fue su hermano Yanqui Yupanqui, quien le haya cedido el título de futuro Zapa Inca a Tupac Yupanqui, por encontrarse el primero muy viejo. Durante el nombramiento de Tupac Yupanqui, Pachacútec mandó a llamar a todos los señores del Cusco para que le rindan vasallaje al nuevo Aoki o, en otras palabras, al príncipe sucesor. Se le ciñó la mascaipacha amarilla, símbolo único que solo era entregado al príncipe heredero. También se le entregó en matrimonio a su hermana, la koya mama Okyo, a quien se describe como una mujer bajita, pero hermosa e inteligente, excesivamente celosa de su marido, llegando a tomar para su servicio solo mujeres feas o de edad avanzada. Guaman Poma de Ayala describe al joven Aoki como un hombre muy gentil, alto de cuerpo y que mostraba mucha sabiduría y autoridad. Tras estos acontecimientos, Pachacútec deseaba adiestrar a su Aoki en los artes de la guerra y en las largas campañas militares. Con tal propósito, lo envió a cumplir una misión hacia el Chinchaysuyo, dándole por objetivo apaciguar distintas rebeliones, entre las que destacaban los siempre problemáticos changas, los huancas, los darmas, los huaylas y los huamachucos. A esto se sumaba que debía de conquistar el reino de los chachapoyas, unos eximios guerreros de la selva montañosa. Para esta campaña militar, Pachacútec le dio por asesores de guerra a grandes veteranos militares, sus hermanos Anki Yupanqui y Tilka Yupanqui, naturalmente, acompañados de un gigantesco contingente militar. Durante su marcha militar, los primeros quechuas en rendirse fueron los de las fortalezas de Tojara, Cayara y Curamba. Luego, avanzó por los Andes centrales llegando a Huamanga, donde aplastó Urcocoya y en tierras huanca a Tunanmarca. En Chinchaycocha, fundó la Yacta de Pumpu. Pasando a Huánuco, fundó otra yacta conocida como Huánuco Pampa. Luego prosiguió hacia Huamachuco. En Huaylas, desmanteló las fuerzas de Chungomarca y Piyaguamarca. Tanto los cronistas Sarmiento de Gamboa, Cabello de Balboa y Garcilaso de la Vega, citan numerosos fuertes y distintos pueblos reducidos por Túpac Yupanqui. El Auqui se desenvolvía militarmente con guerras de apaciguamiento o castigo en su largo recorrido hacia el norte. Aunque también hubo lugares en los que era recibido con mucho respeto y fervor. Tras una serie de aventuras, Túpac finalmente llegó a Cajamarca, lugar donde establecería su base militar y desde donde anexaría distintos reinos al Tahuantinsuyo durante varios años de expediciones militares. Probablemente, una de las más importantes conquistas durante esta gran campaña militar fue la del Gran Reino Chimor. Según Garcilaso, la conquista se dio desde el sur tras varias batallas libradas en el desierto. Para otros cronistas e historiadores, Túpac descendió desde la cordillera montañosa para sitiar la capital, Chanchan, la ciudad más grande de la que se tenía noticia en estas tierras. Esta estaba protegida por enormes murallas de barro. Tras sitiar la ciudad, el lauqui inmediatamente hizo desviar las aguas del río Moche que descendía desde los Andes y proveía de agua la capital. Los chimúes no tardaron muchos días en comunicar su rendición. Con esto se logró el vasallaje del Gran Reino Chimú. Su gobernante, Minchankamán, conocido como Chimocapac o Sikich, fue enviado como prisionero al Cusco y debido a que aceptó su derrota, fue tratado como noble. También se desplazaron cientos de orfebres chimúes al Cusco. Son reconocidos por ser los más grandes orfebres de aquel Perú precolombino. Por otro lado, a cientos de kilómetros de la costa, las tropas inca también iban combatiendo a una confederación de etnias en las montañas amazónicas, la civilización Chachapoyas. Estos eran liderados por un personaje llamado Chuquisota. Tras múltiples encuentros y caídos de ambos bandos, inminentemente los Chachapoyas perdían fuerza y retrocedían, terminando estos por refugiarse en Piajajalca, hoy conocida como Cuelap. A la postre, tras una fiera resistencia, los Chachapoyas terminaron rindiéndose. Tupac Yupanqui continuaría su gran campaña expansiva militar, marchando hacia Huambos, Tabanacona y Guayacondo entre los actuales Huancabamba y Ayabaca. Para su regreso al Cusco, llevó consigo C en dos botines de guerra y fue recibido con gran jolgorio y esplendor. Tras dos años de permanecer en Cusco descansando, Tupac Yupanqui dirigió una segunda campaña militar, esta vez visitando las provincias ya sometidas, aplacando rebeliones en su camino, implantando leyes y controlando la tarea de los gobernadores. En esta ocasión, anexó totalmente a los Guayacondos, con los que luchó en la campaña anterior. Luego prosiguió hacia Pacamoro en el actual Jaén, hogar de unas tribus jíbaro que no pudo y no se preocupó en conquistar, pues su gente era de cultura marginal y salvaje. Cuando llegó a los límites del Tahuantinsuyo en Huancabamba, preparó sus tropas para someter a los Ayabaca y a otros muchos territorios en la actual región de Piura. Luego marchó más al norte para luchar con una confederación de numerosas agrupaciones tribales amazónicas, los Bracamoros. Estos se localizaban al sur del actual Ecuador. Muy pronto, también incursionaría en los territorios de los Paitas y los Cañaris. Tupac envió emisarios a estos últimos solicitando su rendición. Tras la negativa, los Cañaris se aliaron con señores de Quito y se dio inicio a una larga y encarnizada batalla que terminó en victoria para los Incas gracias a sus refuerzos. Los jefes Cañaris perecieron o quedaron prisioneros tras la batalla. Tupac Yupanqui se adentraría en los ahora ex territorios Cañari, llegando a Tumebamba, llamada también Tumipampa, donde mandó edificar una ciudad y constituyó una nueva base. Se cuenta que durante esta larga estadía en el norte nació Tito Cusigualpa, el futuro Zapa Inca que sería conocido como Huayna Capac. Mientras Tupac se encontraba en el norte, el cronista Santa Cruz Pachacuti señala que una terrible sequía asolaba el Cusco. Fueron seis años en los que las lluvias eran escasas o nulas. Amaru Yupanqui, el ya referido hermano de Tupac Yupanqui, trató de alivianar la situación repartiendo los productos de sus tierras y depósitos. Es también en este tiempo, mientras Tupac Yupanqui conquistaba las costas de Mantas y la isla de Punah, que se narra su épica aventura fuera del continente, la única expedición marítima que hayan emprendido a los incas. Los cronistas que reportan este increíble acontecimiento son Sarmiento de Gamboa, Miguel Cabello de Balboa y Martín de Murúa. Y es que, mientras se encontraba en las costas de los lugares mencionados, Tupac Yupanqui se enteró de la existencia de unas islas llamadas Aguachumbi y Ninachumbi. Los mercaderes que le informaron de estas islas le contaron que allí había muchas gentes y oro. Tupac Yupanqui, al no fiarse mucho de estas personas, buscó confirmar la información con un nigromante llamado Antarki, quien efectivamente le dijo que la información de las islas era verdad. Tal fue el espíritu aventurero por explorar ese gran mar conocido como Jurimpacha o Mundo de los Nacidos y de descubrir la residencia de Contixi, Huiracocha, que según creencias se encontraba en el lugar donde se pone el sol, que el joven se propuso emprender ese gran viaje y de levantar altares en cada isla que hallase. En estas circunstancias, Tupac Yupanqui mandó a diseñar múltiples y enormes balsas de estilo manteño hechas de la madera balsa. Según el cronista Agustín de Zárate, estas balsas podían transportar hasta 50 individuos y sumar adicionalmente 3 caballos. Sin embargo, aquí debemos de aclarar que el viaje de Tupac Yupanqui implicaba reducir la capacidad de carga de cada balsa para no incurrir en una navegación arriesgada. El cronista Sarmiento de Gamboa menciona que fueron 20.000 los expedicionarios que se aventuraron a la mar. Pero para José Antonio del Busto, este número parecía una cifra exagerada. Él mismo calculó que fueron poco más de 2.000, señalando unos 500 tripulantes y 1.500 soldados. Todos hubiesen formado parte de una flota de unas 133 balsas mayores. Los tripulantes eran experimentados navegantes que habitaban estas costas. Realizaban esos largos viajes de intercambio comercial hacia Centroamérica y Oceanía con mucha frecuencia. También es importante precisar que la corriente de Humboldt, que circula en sentido antihorario entre las costas de Sudamérica y Oceanía, fue un componente vital para la consolidación de la gran aventura de esta gran flota inca al mando de Túpac Yupanqui. Ahora bien, la teoría que más indicios nos da respecto de la ubicación de estas islas es la que menciona a la Polinesia en la parte más oriental de Oceanía. Túpac habría atravesado más de 4.000 millas marinas y llegado a su primer destino tras unos 90 días de navegación. En relación a la etimología de los nombres de las islas que mencionan en las crónicas, Aguachumbi, al traducirse del runasimi o quechua, haría referencia a una tierra fajada por el mar. El prestigioso quechuista Serrón Palomino mencionaría que Aguachumbi se traduciría en realidad como isla de color pardo rojizo. Y Ninachumbi como isla parda de fuego. La teoría de José Antonio del Busto identificaría a Aguachumbi con la isla Mangareva en la Polinesia y a Ninachumbi con la actual isla de Pascua. En Mangareva, los lugareños cuentan una leyenda muy curiosa acerca de la llegada de un gran rey procedente de Occidente, de donde nace el sol. Este estaba acompañado de una gran flota de balsas en las que venían muchos hombres, la leyenda del rey Tupa. Este rey era un hombre rojo que traía consigo cosas desconocidas y maravillosas, la cerámica, la textilería y el uso de los metales. En el lugar también existe un estrecho llamado Te Avanui o Tupa, que se traduce como el Gran Canal de Tupa, un brazo de mar que permite penetrar en las Islas Gambier, un archipiélago de las que precisamente la Isla Mangareva es la única habitada. La tradición cuenta que Tupa levantó unos marae, altares de piedra en homenaje a su dios Tu, el cual José Antonio del Busto menciona que es asociado con el dios oceánico Tiki, que no sería otro que con Tixi, Huiracocha y Apayachachin, el rezo completo al dios Huiracocha. Es decir, la teoría apunta que Tupa Qupanqui levantó maraes o altares de piedra en honor al hacedor del universo de la cultura andina, Huiracocha. Otro indicio es la existencia de una danza conmemorativa en la isla, una danza honorífica específicamente dedicada al legendario rey Tupa. Hay una cosa más, y es que en Oceanía abundan las embarcaciones de tipo piragua llamadas Poi Poi, excepto en las Islas Mangareva, donde se cuenta que se han venido utilizando las balsas Bai Bai, unas balsas a vela que quizá fueron inspiradas en las embarcaciones de Tupa Qupanqui. Pasando a la siguiente isla, Ninachumbi, traducida como la Isla Parda de Fuego, esta no se trataría ni más ni menos que de la famosa Isla de Pascua, hogar de múltiples volcanes apagados y de los imponentes Moais. Precisamente, aquí se encuentra una construcción única en toda la Oceanía. Sus características rozan con lo increíble, pues su similitud con la arquitectura inca de estilo imperial salta perfectamente a la vista. Se trata de Ajubinapú, una construcción que habría sido levantada por el mismísimo Tupa Qupanqui. Su similitud con construcciones inca del Cusco como Sacsayhuaman o Yantaytambo no hacen más que reforzar esta teoría, pues la maestría para encajar rocas de dimensiones colosales es una de las características de la arquitectura inca. Y si bien el nombre Tupa no ha sobrevivido como en la isla Mangareva, los isleños aún conservan la leyenda de Ujo, Ucho, en la pronunciación local. Esta habla de un país más allá de donde nace el sol y que era gobernado por un príncipe llamado Mahuna Terá. Sea coincidencia o no, esta palabra se traduce como hijo del sol. Este príncipe se habría llevado consigo a una doncella isleña de Rapanui llamada Ujo y que habría desposado en su reino, según podemos deducir de la leyenda. Finalmente, existe un pequeño porcentaje de personas que habitan Rapanui que comparten ciertos rasgos andinos con las poblaciones de la cordillera de los Andes. José Antonio del Busto señala muchas otras pruebas más en sus obras, pruebas que apuntan a que este viaje se realizó a la Oceanía. Se calcula que esta expedición marítima tomó entre 9 a 12 meses, tiempo en el cual incluso se creyó muerto al auki. Sin embargo, Tupac logró volver con trofeos que posteriormente serían depositados en Sacsayhuaman. A su retorno habían transcurrido seis años desde que había dejado el Cusco para encabezar su campaña militar, incluida su expedición marítima. El auki decidió entonces retornar a su terruño. Dispuso que trofeos, junto con demás objetos de sus botines de guerra, serían conducidos al Cusco por la sierra. Mientras tanto, él retornaría por la costa. Esta decisión debido a su gran deseo de conocer el oráculo ubicado en el santuario más importante de la costa peruana, Pachacamac. Su ruta recorrió las costas de Talán y Pacasmayo, atravesando los valles de Piura, arribando a Chanchan y luego a Paramonga. En este último lugar, edificó un templo solar. Más tarde, ayunaría 40 días y contemplaría el oráculo en Pachacamac. Luego, prosiguió su retorno al Cusco por Huarochirí y Pariacaca hasta llegar a Jauja. Al aproximarse al Cusco, fue recibido con un enorme contingente de la etnia inca y de otras etnias más. Más de 30.000 personas encabezadas por el mismísimo Pachacútec se habían apostado en Vilcacunca. El recibimiento de Túpac Yupanqui estuvo acompañado de gritos de júbilo y alaridos de guerra tocando tambores y pututus, como si se tratase de un ejercicio militar. Al encontrarse los ejércitos de Túpac Yupanqui con los ejércitos que escoltaban a Pachacútec, se simuló una batalla. De todas las comarcas llegaban curacas a presenciar el espectáculo que seguramente también era seguido desde las montañas por los habitantes del Cusco. Las celebraciones por el retorno triunfal del Auqui duraron muchos días entre brillantes y apoteósicas celebraciones. Poco tiempo después del retorno del príncipe inca, Pachacútec partiría al más allá. Túpac Yupanqui sucedería a su padre como el nuevo Zapa Inca. Ya era un hombre fogueado en la táctica guerrera y un excelente administrador, teniendo tras de sí toda una experiencia en el correinado. Una de sus primeras acciones militares fue marchar hacia el Antisuyo, hacia la región selvática al oriente del Cusco. Partió a la selva con un ejército que dividió para ingresar por los sectores de Aguatoma, Amaro y Pilcopata. Cada cuerpo militar estaba dirigido por un gran general, Otorón Huachachi, Chalco Yupanqui y el mismísimo Túpac Yupanqui. Penetraron con audacia y tenacidad en lo más profundo de la selva, incluso conllevando navegación fluvial. Conocieron a una de las tribus más importantes del Antisuyo, los Musus, luego llamados Mojos. Se extraviaron por momentos, pero llegaron a conquistar a las tribus Yanasimi, Opataris, Mansuyos, Mañari, Chunchos, Manu, entre otras. Los incas tenían un gran interés por la zona selvática, debido a que era la principal fuente abastecedora de plumas de aves exóticas, hierbas medicinales, madera de chonta para sus lanzas y muchas otras cosas. Estos territorios también eran vitales para abastecerse de las sagradas hojas de coca, tan importantes para la cosmovisión andina incluso hasta nuestros días. Es necesario señalar que cada vez que Tupac Yupanqui salía a conquistar territorios, su hermano Amaru Yupanqui se encargaba de ser su sustituto en el Cusco. La gente le tenía un gran cariño por las acciones que realizó durante la gran sequía que asoló el corazón del incanato. Es precisamente que, estando Tupac Yupanqui, en la selva, Amaru le avisó de una rebelión que se había desatado en el Coyasuyo. Gracias a que un desertor de las filas inca dio a correr la noticia de que el inca había muerto, Tupac en persona se iría a encarar este conflicto, dejando a Otoro un huachachi al mando en el antisuyo. El Zapa Inca pasó por Paucartambo hacia la cortillera del Vilcanota y luego al altiplano. Los sublevados Coyas pertenecían a la etnia de los Cayahuaya y a los Capachica. Estos resistieron duramente. Tras el triunfo inca, el jefe de los Coyas huyó disfrazado de campesina y se refugió entre los Lupacas. Tupac Yupanqui fue en su persecución avanzando por desaguadero hasta Charcas. Durante esta campaña reconquistadora, sus dominios incluían todas las etnias que habitaban el actual altiplano peruano-boliviano. El inca cruzó al país Lupaca, visitó la Isla del Sol y la Isla de la Luna, donde mandó edificar un Ayahuasi. El inca también visitó Tiahuanaco, donde le dijeron que ahí se encontraba la cuna de la humanidad. Posteriormente, derrotó a los Charcas, sojuzgó las regiones de Carangas, Chukisaca, Potosí y Tomina en la actual Bolivia. Y como en todo lugar que conquistaba, llevó soldados y mitimáes a estas regiones. Además, fundó ciudades como Intiyacta o fortalezas como Pocona. Finalmente, su insaciable capacidad de conquista lo llevó hacia Tucumán, a las fuentes del Río de la Plata en la actual Argentina y luego a Chile. Pasó por lo que hoy es Santiago, sometiendo en el camino a los Copiapó y a los Mapuches. El cronista Bernabé Cobo refiere que, en la batalla con los Mapuches, estos convocaron a millares de guerreros de las etnias cercanas, entre ellos a los fieros araucanos. Continúa Bernabé Cobo y dice que, tras derrotar a los Mapuches, Tupac Yupanqui avanzó más al sur donde lo esperaban los araucanos, que, habiendo huido en la anterior batalla en apoyo a los Mapuches, ahora estaban más fortificados. De esta manera, aprovechando los terrenos desconocidos para los guerreros incas, se inició una batalla que se tornó muy sangrienta, perdiendo los incas e incluso muriendo uno de sus generales. Sin embargo, no se tiene un panorama claro de lo que ocurrió al final de esta campaña al extremo sur del Tahuantinsuyo. Para Sarmiento de Gamboa, en Chile solo hubo triunfos. Para Cieza de León, tal batalla no existió. Para Garcilaso de la Vega, no hubo derrota ni victoria. Martín de Murúa menciona una derrota y, como ya mencionamos, Bernabé Cobo menciona una gran derrota. José Antonio del Busto se apunta a la versión de Garcilaso. Sugiere que probablemente ambos bandos quedaron maltrechos, pero que luego Tupac Yupanqui comandó en persona su ejército y avanzó más hacia el sur sin impedimentos. Establecería los límites del Tahuantinsuyo en el actual canal de Chacao. Más al sur, el panorama solo ofrecía pobreza material y cultural. Sin embargo, para muchos otros autores, las fronteras sureñas del Tahuantinsuyo quedaron en el río Maule. Tras esta campaña sureña, Tupac Yupanqui retornó al Cusco. Se reunió con Otorón Huachachi que lo esperaba en Paucartambo junto a sus tropas e ingresaron triunfalmente al Cusco acompañados de sendos botines de guerra. Como hemos visto, gran parte de la vida de Tupac Yupanqui transcurrió con este inca viajando por el inmenso territorio del Tahuantinsuyo. Su labor política y militar se centró en ensanchar las fronteras del imperio mientras mantenía el orden y la paz apaciguando rebeliones y sublevaciones. Lo que reforzaba con el establecimiento y organización de las leyes para cada región que integraba sus dominios. Asimismo, se le atribuye a Tupac Yupanqui el haber dividido todos los territorios incaicos en cuatro suyos Chinchaysuyo, Contisuyo, Coyasuyo y Antisuyo, las cuatro particiones que integraban el Tahuantinsuyo. Todas ellas confluían en Cusco, considerada por eso como ombligo del mundo. Tupac Yupanqui también se encargó de culminar una de las máximas obras monumentales inca, Sacsayhuaman. Tras sus campañas militares, se piensa que Tupac Yupanqui aún tenía grandes planes de conquista. Sus pensamientos no conocían de límites espaciales ni temporales. El historiador José Antonio del Busto refiere que él tenía un solo propósito, la expansión de la cultura universal incaica y la unidad de la misma. También calcula que, aproximadamente hacia el año de 1482, cuando Tupac Yupanqui contaba con 42 años, lamentablemente, enfermó. El inca entonces tuvo que recluirse en su palacio en Chinchero, muy cerca de la ciudad del Cusco. La enfermedad fue creciendo y probablemente a esto se sumó la depresión del inca que veía truncos el cristalizar sus objetivos de conquista y unidad. Respecto de su muerte, Sarmiento de Gamboa menciona, como dijimos, que se recluyó en su palacio en Chinchero, no queriendo ser visitado por nadie y tras nombrar a Huayna Capac como su sucesor, falleció. Esta versión de muerte por enfermedad es mencionada también por otros tres cronistas, Cieza de León, Juan de Betanzos y Garcilaso de la Vega. Por otro lado, Guaman Poma de Ayala señala que murió de viejo. Cabello de Balboa lo atribuye a un conflicto de intereses, pues una de las esposas secundarias llamada Chuckyogyo habría conseguido que designase a su hijo Capac Huari como sucesor, pero Tupac Yupanqui finalmente se decidiría por Huayna Capac, hecho que desencadenaría la ira de Chuckyogyo y tendría como desenlace el envenenamiento del inca. Los cronistas apuntan distintas edades al momento de su defunción, mas citando nuevamente al historiador José Antonio del Busto murió lejos de su vejez. Su momia, también llamada Malki, sería depositada en Chinchero por sus descendientes. Su linaje sería denominado Capacpanaca. Posteriormente, hacia 1532, cuando el ejército de Atahualpa tomó la ciudad del Cusco en la guerra fratricida por el trono con su hermano Huáscar, el ejército de Atahualpa perpetraría destrozos increíbles en la ciudad del Cusco. Y también en Chinchero, donde las etnias que conformaban su ejército todavía guardaban resentimientos hacia el inca que los había sometido. Quemarían la momia bajo el mando de Quis Quis. Tal fue el mundo geográfico de Tupac Yupanqui que sus hazañas podrían abarcar numerosos libros. Tenía en su haber gran parte de Sudamérica y más allá. Navegó por la Polinesia, atravesó grandes desiertos, cruzó la línea ecuatorial, luchó con tribus necrófagas en la Amazonía, recorrió todo el altiplano, la cuna del Imperio Inca, atravesó las montañas más altas del continente y faltó poco para que llegase a conocer la Antártica chilena. Tupac Yupanqui fue probablemente la persona que más de cerca conoció la realidad geográfica de su continente en su tiempo al ser el mayor viajero precolombino como ningún otro. Superó a su padre Pachacútec y probablemente fue el más amado de todos los Incas. Fue un gran artífice del Tahuantinsuyo y por sobre todo un gran amante de la tierra que lo vio nacer. Amigos, si les ha gustado este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Gustavo y como siempre los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!